las ideas vertidas en sus programas. Ya inicia el programa que hará la diferencia de los sábados. Es el momento de ganar premios, de escuchar tu pieza favorita, de disfrutar de la conversación con nuestro invitado especial, y de informarse de dónde estamos cada sábado. Un amputrón diferente. Ya inicia el programa, el corto regalón que nos trae hoy. Todos ustedes en noventa y seis punto tres. De verdad que estamos muy contentos de esta iniciación de este programa que lo estamos haciendo desde Los Ángeles de San Ramón, aquí en restaurante El Mil Rancho, en Los Ángeles de San Ramón. Estamos hoy, estamos contentos porque usted está en casita, porque usted está en su carrito, y porque usted nos está escuchando. Usted señora que está casita, gracias por estar sintonizando noventa y seis punto tres, su radio centro. Aquí estamos, y aquí tenemos a mi compañero de cabina. Buenos días. Buenos días, compañero, ¿cómo estamos? Sí, muy contento de iniciar este este nuevo viaje por el dial, esperando que vos nos ayudes muchísimo en esta labor que iniciamos, en darle a occidente la puerta para que se comunique con el mundo. ¿Qué te parece, papá? Excelente, excelente oportunidad. Bueno, estamos muy, 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 muy contentos. Apenas llegue nuestro invitado oficial, me pone el sello. ¿Verdad? Porque vamos a estar informándoles a ustedes que hoy va a estar con nosotros el señor Carlos Gutiérrez Pitusa, director de la Orquesta La Solución, que va a estar aquí en una entrevista para estar comentando, conversando de todos esos lindos temas que usted ha bailado, temasos como aquel que hizo famoso Juan Gabriel, te lo pido por favor, tema que arregló mi amigo Carlos Gutiérrez y lo puso en salsita. No sé si lo tenés por ahí para empezar a sonar, vamos a empezar con esto. Aquí está la Orquesta La Solución, un arreglo de Carlos Gutiérrez Pitusa, el hombre que hace la magia para que usted baile, para que usted disfrute desde aquí, desde mi rancho. Estamos en Radio Centro y usted puede bailar en la casa, nos vamos. Llegó, 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 pero si no yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, donde vayas, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Y tú me sabes bien guiar, y tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor? Y solamente con mi vida, que en mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido, por favor, mujer. Y tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor, solamente con mi vida, que en mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por por favor. Oh no, hey no, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. ¡Solución! 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 ¡Otra vez! ¡Ja, ja! ¡Mi bautizo llegó! ¡Díselo! ¡Solución! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ponerle ahora! Pero no me dejes nunca, nunca me dejes, nunca te vayas, te lo pido por favor, yo quiero ser el duende de tu almohada, pero no me dejes nunca, un sentimiento sincero, te lo pido por favor, para que sepas que yo te quiero. Pero no me dejes nunca, hasta ahora que de mí no seas así, te lo pido por favor, vuélvete lo ruedo, te suplico mami, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor, sueño contigo amor. ¡Ja, ja! ¡Así o no! Yo digo que sí Tú eres Mi solución ¡Ja, ja, ja! ¡Sofocando! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese era el único hombre que cuando canta se echa una carcajada Extraordinario Iván Bolaños Mi amigo Wilhelm ¿Lo dije bien? ¡Ja, ja! ¡Qué bien! De verdad que estoy muy contento de estar aquí en mi rancho Que mi rancho sea el primer anfitrión de este programa Espero que logremos muchos años de trabajo juntos Y tenemos muchas cosas que contarle a la gente De lo que es mi rancho Principalmente en el arte culinario Donde tenés una variedad de platillos exquisitos Que invitamos a todos los costarricenses para que estén aquí con nosotros Claro, bienvenidos Muchas gracias por estar acá A todos los que nos escuchan también Y los esperamos acá Estamos en Los Ángeles de San Ramón Ya tenemos alrededor de 20 años de estar por acá Mi persona tiene 6 años Incursionando en este nuevo ámbito En la comida diferente Algo rico, algo que la gente le guste De verdad que es algo que la gente le guste Porque yo que lo he degustado Lo puedo decir, ¿verdad? Comer aquí es lo más delicioso que le puede pasar a usted Estamos carretera a la fortuna Así es ¿A cuántos kilómetros de San Ramón? San Ramón estamos a 7 kilómetros exactamente Unos 10 minutos en carro aproximadamente Y tenemos un mirador precioso, ¿verdad? Así es, tenemos el Valle de Los Ángeles Donde observamos la carretera Nueva San Carlos Tenemos una vegetación muy bonita Una montaña, ríos Todos tenemos por acá Y mañana, ¿quién tenemos aquí? Totalmente gratis Muy importante Van a bailar totalmente gratis Sí, bueno, a partir de hoy sábado Tenemos Ritmo Latino Ritmo Latino Pasar con nosotros 8 de la noche Gratis totalmente para los papás Y a todos nuestros clientes y amigos Así es, entonces Si usted hoy viene para la fortuna O viene caminando por acá Hoy, ¿a qué nos iniciamos? Hoy iniciamos 8 de la noche La parte del baile Pero estamos abiertos desde las 7 de la mañana Desde las 7 de la mañana Para el pintico Sí, señor ¡Ja, ja! Y el almuerzo es una herencia Todo el día, claro que sí Tenemos cazadicto y todo Cazado, comida local, comida internacional Lo que el cliente nos pida Y cuénteme esas pizzas Cuénteme las pizzas Sí, claro Tenemos una variedad de pizzas Que solo acá las hacemos Pizza de chocolate Para aquellos que les gusta lo dulce De mariscos Aquel que quiera portarse mal hoy en la noche Pizza de chicharrón Pizza de chifrijo Y de todo lo que podemos hacer acá Oiga, papi ¿Qué está esperando? Cuando usted vaya para San Ramón O ande por acá Lo ideal es que se venga a comer Y a disfrutar aquí En el ambiente de mi rancho Donde hacemos campeonato nacional de karaoke Todos los viernes ¡Ja, ja, ja! Y papá Aquí está el gordo regalón Con ustedes Para venir a buscar su voz Para que usted esté Gracias a mi amigo Wilhelm Wilhelm Así es, ¿verdad? Sí, Wilhelm Que nos da esta gran oportunidad De estar en este lugar tan lindo Oiga, usted ha oído ella De La Solución ¿Ha oído ella? Sí, claro Pues vea qué interesante Aquí tenemos a ella Porque ahorita va a estar Carlitos Gutiérrez con nosotros Vamos a ver Gracias a todos Gracias. 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 Gracias.